¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de Be My Superstar que salió el día de ayer y con eso ya nos estamos poniendo al día. El episodio pasado quedé un poco confundida porque la manager de Tyrell estaba hablando de cierta sorpresa y lo único de diferente que vi en la audición para que pueda ser referido como una sorpresa es Mr. Kevin. Sin embargo, él al final se decidió por Achi, lo cual como que no juega a favor de Tyrell y su manager entonces no sé si quizá eso no se lo esperaba porque definitivamente creo que la intención de la manager de Tyrell al enviarle un chico joven que realice servicios sexuales puede de alguna manera comprar su voto, ¿me entienden? Entonces no sé qué pasó ahí. Pero bueno, supongo que lo vamos a descubrir ahora. Así que nada chicos, antes de comenzar no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ese me gusta no estoy segura que haya sido netamente por su actuación porque desde que Achi ingresó a la habitación como que hubo cierta conexión de miradas ahí. ¿Por qué? 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 ¿Quien? ¿Por qué? Le voy a decir que fue a Achi quien pasó. ¿Quién pasó? ¿Sabe jugar este juego? pero no se lo esperaba claro, si él es el cop protagonista le dejó esa decisión muchos hacen eso ¿Qué? No le salió el juego como pensaba Y bueno, estabas jugando sucio Aunque al parecer es como un negocio aparte Eso de darle el contacto de el otro chico Para que ella también reciba cierto porcentaje ¿Estaba esperando los porcentajes de la audición? Ok, surgió una competencia más para Pan Pero yo creo que Pan tiene lugar asegurado También le aviso ¿Qué está pasando con Pan? ¿Qué está pasando con Pan? ¿Aa preguntar con Pan? ¿Pan está ganando este juego? ¿Por qué. Lo que necesitas en la nba ¿Qué está pasando con Pan? ¿Qué está pasando pasando? Si hay un ojo No hay un ojo No hay un ojo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! Qué lindo que hayas sido una de las primeras personas a las que decidió avisarle ¡Oh! 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 Me gustaría verlo Pero Don't te viva No, no te viva ¿Vas a juicio? ¿Vas a justarlo? ¿Vas a ir? ¿No puedo verlo? ¿Por qué los complementos de los venidos ienes a ir a grabar una de las primeras mentioned? ¿Vas a las dos preguntas? ¿Vos a cuatro preguntas? ¿Y dos preguntas? ¿Vas a dos preguntas? ¿Cuándo me parece algo más que otro? ¿Cuándo te sorprende? ¿Quieres saber que estás hablando? No sé cuánta más que demás. Mejor que me cuide. No sé. Pero me quiero hacer un tratejo para ti. Si estás obviado de ti te digo. Seamos pacientes. Lento pero seguro. ¿Le va a hacer caso al consejo que le dio? Pero él ya no iba al mismo bar. Quizás lo va a buscar en otro. ¿Le van a buscar? A la vez, Talki, hablar acompañado. Me gustaría haber. ¿DO lo opinas? Dijo. ¿O la verdad? ¿Quién es un nuevo campeonato? preferimos pero no sé si hubiera usted. Es la verdad que sí. Quiero que no se viste hoy. ¿Ya les agradezco, ¿no? No la gente no se viste, nunca se viste. No se viste aquí, nunca. Ponte, ¿sí? Pero de todos modos En el día de hoy Yo no puedo ver Mejor a ti Yo no puedo ver ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? No me imagino Después de estar tan cerca Mejor a estar con el día Mejor a estar con el día Mejor a estar con él Mejor a estar con él Mejor a estar con él De atrás Mejor a estar con él ¿Puedes pagar para un hotel? ¿Verdad? ¿Cómo le va a hacer Muang para robarle la cita? Está medio mareado. Está borrachito. Ok. Literalmente le robó la cita al otro. Y no sé... No sé si a este punto... Ning se llamaba, ¿verdad? Sabe lo que está haciendo. ¿Por qué está en ese estado? ¿Qué haces a pasar a la cita? ¿No se me haces a pasar? ¿A pasar a la cita? ¿Morning? ¿Morning? ¿Una dos personas se acercie. ¿No se acercie. No se acercie. No se acercie. ¿Cómo se acercie? ¿Qué haces? ¿Qué haces a la cita? ¿Qué haces a la cita? ¿Puedes decirte que es genial? Sí. Yo estoy muy bien. ¿Puedes hacer un hotel? ¿Puedes hacer un hotel? ¿Por qué? Porque ella le dio el consejo. ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije yo? Él no sabía lo que estaba haciendo. Y ahora lo odio. ¿Espera qué? Además el consejo fue una segunda noche con él. No necesariamente que el tipo esté borracho. ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? Yo no le hago toda mi pregunta. de que ellos sepan lo que pasó entre Elly y Mueg No pensé que le iba a responder Por un momento dije No, es muy invasivo Como que el doctorcito no conoce a ninguno de los dos y que de repente le preguntan esas cosas Eso es lo del día siguiente, ¿verdad? Bueno, eso lo tiene que decidir él antes de No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Pero me gustaría saber ¿por qué me puede ser? No me gusta No me gusta No me gusta Me pregunto ¿Qué habrá pasado con...? Sí 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 Con el otro chico Sí, sí, sí. Yo creo que no hay nada. No quiero escuchar. Si me ha dado, si me ha dado, ¿sí? Yo creo que es muy fuerte y te voy a escribir un placer. Un placer, hombre. Hijo mío. El te amo son palabras mayores. Ok. Me alegro que inmediatamente se haya dado cuenta del error que cometió. Y pues bueno, tiene que atenderse a las consecuencias. ¡El futuro va a morir! ¡Vamos a Hong Kong! ¡Ahhh, ¡ah! Puede que sea por el hecho de que Mueng es un artista y tiene miedo a todo lo que implica eso y no quiere complicarse lo cual es lo que ya ha dicho prácticamente pero también puede haber algo más quizá en una relación anterior Yo creo que ya tenía. ¿Qué es eso? Ay no, no, va a tramar algo, va a tramar algo. El cerquillo que tiene está muy raro. Te estoy muy raro. No, no, va a tramar algo. Si se está llegando, hará mejor caso. Oui, es así. ¿Qué es eso? ¿Quién y a ti? ¿Qué es eso? No hay nada más que decir No sé si lo sé 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 Que no, parece. Siempre le saco una sonrisa allí, mirenlo. Y este hueco está aquí. Yo, ¿qué te va a hacer? ¿Puedo hacer algo antes de hacer algo? No, ¿no? ¿ por qué no se puede dejarme? No, me voy a dejar. Solo que lo hiciera lo que yo tenía. No, no. Pero no me voy a hacer algo. ¡Ah! Y, action. ¡Hasta la mujer! ¡Hasta la mujer que tiene la mujer que tenga la mujer que tiene. ¡Hay que tener dos personas que tenga la mujer que tiene. ¡Oh, Dios mío! ¡No es cierto! ¿Por qué no les buscas? ¿Qué es eso? ¿Pan? 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 ¡Pan! ¡Pan! ¡Oh! Le cayó en un costado ¿Pan? 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 ¡Oh! ¡Mi vida! ¡Pan! 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 ¿En realidad? ¿Pensaba en noquearlo? ¡Pan! ¡Qué sucio de su parte! ¡Pan! 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 El instinto por salvar la vida del amor de su vida! ¡Pan! 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 tarde. Pensó que se le había funcionado el plan. ¿Qué fue esa sonrisa? Es un maldito. Le preocupa a Chi, pero le va a invadir el resto. Y obviamente menos pan. Pan le vio la cara, ¿verdad? Estaba medio vestido. Siempre le paga a pesar de que no obtiene el resultado que quería. Y encima quiere subir el precio. Bueno, eso te pasa por jugar sucio. Sí es consciente que pudo haberlo matado con eso, ¿verdad? ¿Qué diablos con esa mujer? Sí, sí es consciente. No, 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 no. No, es una mujer. ¿Qué diablos? Me o, no. ¿Qué diablos? ¿Será su turno de cuidarlo? ¿No? ¡Ah, no! Sí, ¡ah! No, eso es un problema a la internet por lo largo ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver que no se puede ver? ¿No se puede ver? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? ¡Puedo ver esto! ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Una parte de la serie o novela, el que le tiraran eso, solo que era de otro material que no lo iba a lastimar, pero él se dio cuenta que no era la misma caja. Claro, cambiar uno de paja con uno de madera. No, 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 no. Exacto, cuando piensas en todas las posibilidades. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos cada vez a un gachi más atrevido. Y es que, güey, miren esa mirada, miren esa sonrisa de lado. Por dios, díganme que no soy la única que no lo supera. Es que lo veo y lo veo y me vuelvo a poner nerviosa. Uy, uy, despacio, así despacio. Nos pones nerviosos. Esta no es paraíso. ¡Adi! Sí, porque aquí como que está subiendo la temperatura. Y probablemente ya se les paró. ¡Uy! Están revisándolas. Ahí no creo que encuentren nada, solo a la persona que no conoce. ¡Adi! 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 ¡Adi... ¡Adi! 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 No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué valiente fue al decirlo! Y no solo en frente de allí, en frente de... ¡Ueg y mi Mueg! Ahora esperemos la respuesta. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Pero? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Ok? ¡Gracias! ¿Qué es lo que te ha dicho? Ok, es comprensible. ¡Tomate tu tiempo! ¡Ay! ¡No puedo creer que él mismo se lo haya dicho! Pero es que es justo antes de que iba a viajar, ¿me entiendes? Tenía que decirse lo ahí. Eso es cierto. Sí, 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 sí. Con lo dejo para siempre significa que murió No, no, no Siempre es bienvenida en la sinceridad Y además tú no sabías todo eso para que puedas haberlo considerado Es más, serías esa nueva oportunidad para que pueda amar No sabía que había cerrado las puertas de su corazón No sabía que su mamá había fallecido No sabía que su mamá Yo diría que me gustaría abrir mi corazón para mi corazón. Quiero que me agradezco a mi vida. Durante el tiempo, me gustaría ver que mi corazón está haciendo esto. Pero no hay nadie que quede. Exacto. No pueden hacer simplemente por el hecho de que lo traté bien. Tiene que hacer por un sentimiento real. Pero no hay nadie que quede. Ya no hay nadie que quede. Ya no hay nadie que quede. Yo no quiero decir. Yo no quiero decir que me guste. Yo y yo, me gusta. Yo y yo. Yo estoy conmigo siempre. Gracias. Gracias. Si te pido, ¿qué te pido? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Yo no quiero ver a mi bien. ¿Todo bien? Tienes que me guste. No quiero ver a mi mundo del mundo. ¿Todo bien? ¿Él sí se acuerda de esa vez? Porque la verdad, siendo sinceros, una persona como Pac es difícil de olvidar. Mi bebito. Al menos ojo no rotundo. Por eso yo estaría más que feliz porque eso quiere decir que hay sentimientos encontrados. Eso quiere decir que al menos lo consideraría. Y para mí eso es ya haber llegado muy lejos. ¡No! ¡No, no, 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 Pac, no! ¡No! 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 Es la primera vez que lo veo dándole apoyo de la manera adecuada. Y de aquí a Chi viaja y ya no se van a ver, ¿verdad? Eso quiere decir que va a haber un periodo de hiatus entre ellos dos. Por así decirlo. Necesito esos adelantos. Los hermanos. Los hermanos tienen que ver el es del viaje, ¿verdad? Los hermanos tiene 3. Los hermanos han convertido un plan de en la vida. Los hermanos han convertido en el en la vida de los hermanos. ¡Vamos a ver el ejemplo! Tres hermanos. Los hermanos han convertido en el camino. O. O. C. Ok, se ve que la respuesta va a ser sí O sea Ay no, parece que se viene un episodio muy bonito Y bueno chicos, estos fueron los episodios 5 y 6 de Be My Superstar Y finalmente estamos en el punto de la historia en el que en el primer episodio se me hacía muy difícil de ver Pero pues ya, ya llegamos Y me sorprendió la manera en que pues Pan valientemente se lo dijo directamente Enfrente de Wen y enfrente de Min Wen O sea, no me lo esperaba para nada De verdad Pero pues obviamente se me hace muy lindo que se haya tomado todo el valor para decírselo Me pongo a recordar todos los episodios anteriores Y me enorgullece ver que todo el esfuerzo que ha estado poniendo Pan Pues esté dando resultados Siempre que está con Achi es una persona tan dulce y tan cuidadosa con él Siempre da todo de sí Incluso con las cosas que él no sabe hacer Como la zona en la que estaba pues trapeando Bueno, no sé si estaba trapeando o peleando con el trapeador Pero bueno, lo intentó Y gracias a todas esas locuras Pues Achi siempre termina sonriendo cuando está con él, ¿saben? Y es algo que no hacía pues antes de conocerlo Pero no lo veíamos sonreír muy seguido Y bueno, creo que ahora nos enteramos por qué razón O sea, imagínense perder la única razón por la que él quería lograr el éxito Era su mamá Y su mamá se le fue Y él se quedó solito Y imagino el gran vacío que ha de haber sentido después de eso, ¿me entienden? Un vacío que de alguna manera ahora Pan está llenando Sé que, bueno, ese vacío nunca va a ser llenado por completo Pero sé que hay personas y experiencias nuevas que pueden ayudar a aliviar el pasado Entiendo perfectamente la confusión en la que entró Achi Una vez de escuchar directamente las palabras de Pan Que yo sé que de alguna manera ya sospechaba Pero pues al momento de él decirlo directamente Es como que ya algo más formal Y como que ya implica una respuesta En cuanto a si está listo para aceptar sus sentimientos o no, ¿me entienden? Amé la escena en la que Achi le tocó cuidar esta vez a Pan Porque, güey, vimos su lado atrevido Vimos que le encanta poner nervioso a Pan Y sabe lo que provoca en él O sea, fue muy lindo y muy divertido ¿Para qué les digo que no? Sí, sí Pero bueno, chicos, nada El episodio que viene parece ser bastante dulce Así que ya veremos cómo va eso Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle manita arriba y suscribirse si les gustó el video Si les gustó mucho, mucho, mucho Ya tienen el botón de super gracias activado Por si quieren colaborar con el canal Obviamente solo si así lo desean Ya los estaré viendo en un próximo video Bye Los quiero No olviden seguirme en Instagram